Música Mi apreciados amigos y amigas jóvenes que están presentes en la noche de hoy y del día de hoy que me queda al gobernante voy a restaurar todas las escuelas de la guerra y a iniciar con esto voy a restaurar los municipios voy a restaurar la Universidad de Oriente que está en la ciudad voy a restaurar todas las canchas deportivas de donde estamos tan abandonadas y que da tristeza cuando uno de los pueblos ha visto que uno fue de irresponsabilidad de Siria y repito lo que dije al principio no vuelvan a irme con caras en la de Carité y los incontentes por eso es que estoy empeñado en que haya escuelas bonitas que la universidad funcione, los liceos y el otro empeño sin discriminación y sin sexualismo volverán las becas para los estudiantes universitarios en la juventud está el futuro el futuro del futuro del futuro del futuro del mundo y fundamentalmente del estado de paz y la universidad de la ciudadanía Algunos señalaban el maestro de la escuela, pero es que Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, le gustaba que lo llamara el maestro. A nuestro insigne, Jóvito Villalba, no le gustaba que lo llamara el maestro, Jóvito Villalba, lo que significa que la palabra maestro es una palabra bendecida por Dios, porque nos empeñamos en dar oportunidades de rico hasta el más grande a los jóvenes, enseñando para darle oportunidades en la vida y en el futuro. Así que mis palabras son palabras de adicto, de amor y de un hombre sincero que no busca nada, sino lo que busco el bienestar de este extraordinario pueblo de Nueva Esparta. Gracias. Esta tarde acá tan importante para el deporte en Nueva Espartano como es la reinauguración del complejo de piscina Oliver Nunes. Sin duda alguna, hoy es el día más importante para el deporte en Nueva Espartano, por lo menos en los últimos ocho años. Abrir la puerta de este complejo de piletas representa que muchos atletas, niños, jóvenes, adolescentes, de modalidades distintas que tienen que ver con la natación, regresen acá. Estamos muy contentos, nuestro gobernador del estado, profesor Morel Rodríguez Ávila, una vez más cumple con la palabra empeñada. Siempre supimos que lo íbamos a lograr, pero ciertamente debo decir que estamos muy complacidos, pero que el poco tiempo que logramos lograr. Estamos trabajando en una junta administradora que ya ha sacado los costos que se deben producir aquí mismo para el mantenimiento de esta piscina. Debemos entender, sobre todo, los clubes de natación, los que van a utilizar este complejo individualmente, que necesariamente deben adecuarse a los nuevos tiempos. Aquí hay que pagarnos. Estamos estudiando las tarifas, estamos viendo que sea una tarifa accesible para el público en general, pero indudablemente hay que pagar para que esto se pueda mantener en el tiempo de este espacio. Yo soy Javier Estudillo, yo soy, aparte, el presidente del director de San Luis Asparto de los muchísimos años. La piscina de Guatamara, la piscina de Guatamara, ahora 5, o la primera piscina de Guatamara, no es una piscina que tuvo más de 30 años para que se le empiece a construir, se le construyó tres veces. La primera de las tomas iba a ser una piscina con un salto, no se logró hacer porque antes no estaba bien, y fue una de las veces que la destruyeron. El último 21 años de construcción, a finales de 99, la iba a terminar en la ruta de Chuchitová, no lo pudo terminar, como yo, antes estaba a 25 metros cuadrados de cerámica, y él no lo pudo terminar, lo primero fue, Irene Saez. Y ahí tenen dos piscinas, una piscina de 55 metros cuadrados, una piscina de 50 metros, más que aquí, un punto que tiene un termino de noción, sino que tiene un pincón de agua, que son piscinas que pueden ser dependientes de una de la otra, las dos piscinas tienen todas las características para hacer competencias, hemos tenido ladradores de alto nivel, en medio de una lógicamente la piscina de Oliver Núñez, que era considerado una atleta con la ansia olímpica, y lamentablemente la piscina de Oliver Núñez, en honor a él, y se nombró con la ansia olímpica. Que hoy representa a toda esta nación en Madrid, que lucha, lucha cada día por representar a su Estado.